¿Cómo adelgazar sin dietas extremas y sin hacer ejercicio? Si quieres saber cómo adelgazar sin dietas extremas y sin hacer ejercicio. Suscríbete y deja tu comentario. Inedia. La inedia, también llamada respiracionismo y aeriborismo, es la abstinencia de alimentos durante un tiempo superior al que puede resistir el cuerpo humano. Se suele emplear en referencia al supuesto ayuno absoluto místico de los acetas. En la antigua Grecia y en Roma era un método de suicidio de personas de alto rango. En la antigüedad ya se conocía que una persona no podía sobrevivir más de siete días sin comer ni beber. Los creyentes en el respiracionismo afirman que los alimentos y el agua no son necesarios. Y que es posible sostenerse exclusivamente por el prane del aire a través de la respiración, que según los creyentes hinduistas contiene una fuerza vital, otros aseguran que se puede vivir mediante la energía de la luz solar. La precursora más célebre del respiracionismo es la predicadora australiana Ellen Gribb, más conocida por su sobrenombre Hasmoen. Su práctica es peligrosa para la salud y hay constancia de que ha producido al menos cuatro muertes en los últimos 20 años. Muertes por Inedia Desde finales del siglo XX se han producido varias muertes por seguir el respiracionismo. La última víctima fue una mujer suiza de 50 años, identificada con el seudónimo Anna Gatt, quien en 2012 fue encontrada muerta por sus hijos un mes después de haber declarado seguir la abstinencia. Había visto la película Vivir de la Luz y estaba leyendo el libro de la respiracionista australiana Ellen Gribb, conocida como Hasmoen. La autopsia reveló que había muerto de hambre, descartando cualquier otra causa. Antes de ella, otras tres personas habían fallecido por seguir las prácticas. En marzo de 1997, Tim O'Diggen, de 31 años de edad murió en Múnich a causa de un colapso circulatorio. La neozelandesa Lani Murray sufrió un derrame cerebral a los 53 años de edad. En 1998, por la pérdida de líquidos causada por el radical ayuno, que incluso prescribe escupir la propia saliva hasta la segunda semana. Unos días más tarde murió en un hospital de Melbourne. La australiana Beretty Lynn, de 49 años, fue encontrada muerta en septiembre de 1999 en Escocia con una deshidratación grave. En su diario, Lynn expresaba su rechazo a comer o beber, creyendo que con ello lograría la limpieza espiritual de su cuerpo y la recarga física y mental. Promotores del respiracionismo Teresa Newman Según declaraban sus seguidores, Teresa Newman solo tomaba unas gotas de agua en una cucharilla, más adelante, ni siquiera eso. Sin embargo, ningún investigador escéptico pudo corroborarlo. Prajlad Yanni El indio Prajlad Yanni conocido como Mataji porque en su juventud se vestía como mujer para adorar a la diosa Ambe asegura que ha vivido desde su niñez sin comer ni beber. Yanni asegura haber sido bendecido por la naturaleza a los 8 años y que desde entonces no ingiere alimentos ni agua porque tiene un agujero en su paladar, por donde, según él, se filtran gotas de agua. Estudio de caso y críticas En noviembre de 2003 Prajlad Yanni fue observado durante nueve días en un hospital indio por un equipo de médicos, a fin de verificar que no ingería agua ni alimentos, ni tampoco orinaba ni defecaba. La investigación estuvo a cargo de Sudhirubé. Sa, del Ministerio de Defensa Indio y presidente de la Asociación Paracientífica y Religiosa de Médicos Jainistas, religión que profesa Prajlad Yanni, que buscó determinar si Yanni tiene cualidades especiales y puede vivir del aire. Pero ni en aquella ocasión, ni en una repetición posterior, en 2008, se permitió que personal independiente comprobara la veracidad de las aseveraciones del Fakir ni asistiera para controlar el desarrollo de la observación. Los resultados no fueron publicados en ninguna revista científica, el estudio se encuentra en la web de Sudhirubesa y los trabajos de Sudhirsa se han dirigido únicamente al estudio del jainismo y sus aseveraciones. Aunque no se le permitió estar presente en el experimento, Sanaleda Maruku, de la Asociación Racionalista India, pudo evidenciar varios defectos durante la observación que habrían permitido a Yanni alimentarse a escondidas. Así, las cámaras de vigilancia tienen puntos ciegos, a los que Yanni se dirige en repetidas ocasiones, se le permite recibir visitas de sus seguidores, puede abandonar la habitación para tomar baños de sol y sus sesiones de baño y gárgaras no son vigiladas suficientemente. Ellen Gribble. La promotora más célebre del respiracionismo es la predicadora australiana Ellen Gribble, más conocida por su sobrenombre Hasmuen, una ex empresaria de Brisbane que sostiene que no ha comido nada durante cinco años a excepción de algunas ocasionales galletas de chocolate. En 1999 fue retada por el programa televisivo australiano 60 Minutes a un seguimiento para demostrar que verdaderamente no necesitaba alimentarse. Fue recluida en una habitación de un hotel y vigilada. Iberis Wenk, presidente de la división de Queensland de la Australien Medical Ousias Chen, revisaba su estado de salud. Hasmuen se deshidrató y perdió peso. A los cuatro días, siguiendo el consejo del doctor. Si el video te gustó, por favor, dale me gusta, y compártelo con tus amigos. Si quieres ver más videos, suscríbete a este canal.